...que se jugaba prácticamente una final porque debía conseguir, sobre todas las cosas, un resultado de tres puntos y si no, al menos un empate que aún lo deja con vida, pero a decir verdad, muy complicado de cara a los octavos de final. Complicada también la situación para el entrenador que debió hacer cambios forzados. Recordemos las lesiones de Quiroga y de Augusto Fernández, lo propio para Buenanote. Y aquí la primera del argentino, Fede Domínguez, por encima del travesaño, una muy buena pared con Ángel Matute Morales. Ambos argentinos. Y a los siete, la respuesta del conjunto river platense con Rubén Zambuesa. El derechazo, el centro de Ferrari, no conectaba a Radamel Falcao García y Zambuesa que probaba nuevamente. Una de las más importantes fue un vendaval de ataques, el de River, sobre todo en esta primera etapa. Y algo también para destacar en el complemento, pero después terminó siendo mucho más el conjunto tricolor charrúa. Cristian Fabiani, realmente con muy pocas intermitencias. Derechazo a las manos de Rodrigo Muñoz, tras la combinación entre Gallardo y Zambuesa. Esta fue la más clara que tuvo River. Si en esta oportunidad donde entraba el balón, iba a ser muy difícil que eso ocurra. Ahora, fíjense, parecía una jugada de Playstation, con la participación de Falcao, de Muñoz, que ve, rechazaba. Con Fabiani nuevamente, con Diego Barrado, que tuvo su titularidad. Con Fede Domínguez defendiendo y finalmente la tijera de Falcao, la salvada de Adrián Romero. Y como les decía, fue a los 22 minutos del primer tiempo la oportunidad que pudo ser determinante en este primer capítulo. Un estadio de River Plate con 35.000 hinchas locales y 7.000 de Nacional. Que aquí tenía un nuevo embate el equipo de Gerardo Peluso con Matute Morales. Muchos jugadores para destacar. Salvaba con lo justo Mariano Barbosa. Y allí el reclamo de Pipo Gorosito, preocupado porque los puntos no aparecían, claro, los que no aparecían eran los goles. Y Diego Barrado, el derechazo cruzado desde lejos, se iba cerca a pase de Fabiani. Tanto dijo en la previa, lo propio la respuesta del entrenador del conjunto de Nacional, pero los goles no aparecían. Y Falcao, que tenía la chance, un Muñoz que enviaba el córner. Y River, que a los 15 intentaba nuevamente, allí atajando en un tiempo Muñoz. Zambuesa y su disparo se desviaba en Mauricio Victorino. Y una de las últimas importantes del conjunto argentino, con Marcelo Gallardo, fíjense, uno de los tres travesaños que tuvo River, revienta allí el palo de lejos, con un derechazo bombeado, a pase de Radamel Falcao García, uno de los hombres de mejor nivel esta noche. Pero no pudo concretar tampoco. Y atención, porque en los últimos 15 minutos, el equipo visitante tuvo las mejores oportunidades, quizás más que todas las que tuvo River en el partido completo. Nicolás Dodeiro en el contraataque, a pase de OJ Morales, y Alexander Medina que se agarraba a la cabeza, disparaba desviado al primer palo. A los 34, Nacional y esta nueva situación. Observen cómo va a llegar un zurdazo importantísimo de Nicolás Dodeiro, que finalmente va a quedar en la nada. Aquí está, el palo le negaba la oportunidad. Nacional que necesita ganar, pero mucho más todavía, el conjunto riverplatense. Atento además a lo que ocurra con San Martín. Recordemos que debe jugar un partido, le restan dos a River, un partido de local, y por sobre todas las cosas enfrentar en Paraguay, nada menos que a Nacional. Federico Domínguez y su intento sobre el final, el pase de Medina. River quedó muy complicado y Nacional con un pie y medio en la siguiente ronda. Matemáticamente no lo está, pero uno puede decir que casi está clasificado.